hola qué tal búnkerianos y búnkerianas que nos acompañan esta tarde aquí en la resistencia dentro del búnker que es la radio por internet gracias por estar aquí conmigo me dicen oye will siempre las gracias y gracias no te parece que son muchas gracias no definitivamente no dar dar las gracias y la oportunidad de que ustedes y cada uno estén conmigo siempre las gracias no me alcanzaría y creo que estamos de acuerdo aquí nos visita aquí el licenciado víctor ibarra suplente de licenciado jonathan zorrilla diputado federal en el distrito 9 cómo estamos víctor muy bien will muchas gracias este por la invitación un saludo a todos los radioescuchas este por la primera vez que estoy aquí la primera vez oye pero que no sea la última no es correcto pero no sea la última hay que ser hay que hacer algo hay que hacer algo oye este pues víctor víctor nos viene a platicar y eso me da mucha emoción porque siempre pensando en los jóvenes creo que el pri siempre se ha destacado si no mal entiendo víctor que siempre las mejores propuestas también vienen por parte de alguien joven indígonos porque los demás sean viejos no pero siempre hemos dicho que el joven es el que a veces nos llega a sorprender cuando destaca en ciertas cosas pues tú nos vienes a hablar sobre esta propuesta para los jóvenes y el desarrollo del programa reinosa emprende que podemos decir de esto es correcto mira este pues ahorita ya prácticamente nos quedan 43 días de campaña este andamos visitando muchas colonias las más que podemos obviamente reinosa es una ciudad muy grande lamentablemente a lo mejor pues no alcanzamos a ver a todos en un día que quisiéramos pero pues estamos este platicando a la ciudadanía a los vecinos este platicándoles un poquito de los temas que traemos las propuestas y este pues una de ellas como dice nuestro eslogan este reinosa emprende creemos que hay una oportunidad muy grande para los jóvenes que necesitan o tienen una oportunidad que quieren tomarla de emprender un negocio de ahí nuestro eslogan pues como anteriormente ya te había visitado Jonathan Sorrilla por aquí que él es el candidato y yo soy su suplente pues te comento verdad un poquito más o menos del tema ahí nosotros pues nos dedicamos al negocio a los negocios del área de restaurantera él tiene un negocio de alitas y de bonles la barbachería muy buenos que por cierto por cierto golazo golazo la barbachería visítela visítela por ahí pero también que vamos a visitar también bueno pues yo estoy ahí trabajando este en el pingüino del mercado Zaragoza ok ahí me encuentras este pues curando este pues haciéndole tortas a los tacos picándole ya me he llevado pedacitos de dedo oye oye pero pues ahí aprendemos toda toda una una historia haciendo esto la verdad este gracias a Dios mira pues mi familia primeramente mi papá mi mamá me enseñaron de que hay que trabajar hay que ponerle empeño este no perder la fe y sobre todo siempre extender la mano a quien lo necesita eso es cierto nunca negarle como dice el dicho negarle el vasito de agua a nadie este y pues creo que los valores que aprendemos hoy en día en nuestros hogares son muy importantes ya que debido a ello pues obviamente se marcan las generaciones verdad lamentablemente algo en algunos casos pues se han ido perdiendo este ya hoy los jóvenes hoy en día no sé quién no se interesan en la política no quieren saber de ella y pues con justa razón verdad yo también los entiendo pues primeramente como les platico a los vecinos cuando necesitamos mire antes de andar esta es mi es nuestra primera campaña de política yo nada ni yo es nuestra primera oportunidad y antes de andar en la campaña este pues somos ciudadanos claro y al final del día mira pues también pasan muchos candidatos y también hubo un tiempo donde pues te defraudas o te aguitas y ya no quieres saber nada de la política sí claro este pero pues nos dieron la oportunidad de participar le pensamos un poquito pero pues dijimos sabes que este vamos a entrarle creemos que hay mucho proyecto que hacer hay mucha necesidad y queremos darle queremos ser esa voz de los jóvenes y también de los adultos en el congreso a través de pues muchas propuestas que tenemos pensadas y que queremos hacer y pues el primer compromiso como todo es este pues regresar porque pues ya la gente nos dice no es que ya no creemos en ninguna claro 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 entonces nos hemos encontrado con ese topecito pero pues ya platicando con los vecinos y dices sabes que a ver pues bueno platícame le digo jefe vecino este jefa pues mire esto es lo que traemos estas son nuestras propuestas aquí está se los presentamos pues sabemos ahí el compromiso que traemos pero creemos que podemos hacer algo bien y la primera cosita que queremos hacer es recuperar la confianza y a partir de ahí ya que la gente este empiece a ver que realmente queremos hacer algo bueno por la ciudad dices fíjate una cosa muy importante recuperar la confianza pero yo quiero preguntarte a ti este víctor en lo personal ¿cómo recuperas tú esa confianza? ahí yo creo que lo que necesitamos hacer es por ejemplo ayer precisamente andábamos en la colonia para acá por la Juárez y un vecino si nos preguntó oye bueno y tú quién eres pero cómo vas a recuperar y le digo bueno pues aparte de hechos dijo no es que no nada más con hechos no le digo pues no no tienes razón o sea necesitamos enfocarnos este en realmente ayudar a la gente que la gente y los jóvenes puedan ver que tengan un acercamiento y nos conozcan y a partir de ahí que ellos puedan tomar una evaluación y decir sabes que este chavo pues bueno este a ver las propuestas que trae sabes que si trae la intención y claro es como todos verdad a veces me pongo a mí por ejemplo a veces con los papás pues ahí medio les fallamos en cositas situaciones y a veces es como que es difícil ahí recuperarle la confianza a los hijos de una vez y este pero pues bueno uno trata va actuando este va haciendo no nada más decir por decir o prometer por prometer este y pues a partir de ahí pues vas recuperando un poquito y te vas ganando la confianza en este caso te digo ahorita pues ya regresando un poquito ahí al tema nosotros creemos que podemos ayudarle a la gente para que puedan empezar un negocio que es una de nuestras propuestas cuando el candidato pues obviamente llega a la silla donde tiene que estar pues tiene que ser una casa de gestión en este caso nosotros pues decidimos hacer tres casas de gestión pero no solamente casas de gestión sino convertirlas en escuelas para emprendedores que de ahí pues nos basamos que queremos ayudarles a la gente a que a los jóvenes y pues también a los adultos que si ya tienen un negocio pues ayudarles y a los que no tengan negocio ayudarles a emprenderlo ¿en qué forma? pues ayudarles con su logo, ayudarles con su nombre, el diseño, la administración del lugar obviamente todo gratuito y pues creo que es un tema muy bueno que les puede interesar con los créditos también por ejemplo que sean hacer la gestión para que sean un poco más fáciles de obtener yo creo que ese es un punto muy importante ¿no? para que también dentro de esta propuesta de Reynosa ¿cómo se llama? Reynosa Emprende, perdón creo que tenga mayor validez cuando la persona ve algo que ya puede ser más palpable ¿no? porque a veces pues el crédito como que de ahí resbalamos todos ¿no? sí, 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 de hecho pues te comento yo también este tuve la oportunidad de emprender un negocio este aquí mismo en la ciudad de Reynosa un restaurante pequeño lamentablemente pues pues no me funcionó muy bien porque pues bueno era más chavito tenía 24 años cuando empecé ahí ahorita tengo 28 ya la otra semana cumplo años si Dios quiere, los 29 perfecto, nos avisas para estar preparados aquí entonces pues era joven obviamente pues eres primerizo en esta área pues obviamente nadie pues sabe y llega sabiendo todo ¿verdad? entonces ahí a mí lo que me pasó es que no tomé la asesoría que debía de tomar no le preguntaba a las personas que le tenía que preguntar sobre mis dudas este y así como yo pude haber pasado mil problemas creo que mucha gente también las pasa y tomas esta etapa que pasaste para emprender también esto y darle ese seguimiento sí, claro porque como te comento es muy importante traer un respaldo este independientemente de lo económico traer un respaldo que te puede decir ¿sabes qué? por aquí no, mira yo así le hice yo pasé por esto, etcétera este y ahorita que te decía de los créditos porque a veces se nos atora un poquito la carreta sí, sí, sí o tenemos el miedo de que es que necesito no sé 150 mil pesos, necesito 200 mil pesos para emprender o hacer esto y generalmente no es así o sea, a veces hay gente que necesita 5 mil pesos, 3 mil pesos no necesitas mucho para arrancar lo primero es perder el miedo de ahí ya estás un paso más adelante y creo que lo más difícil es arrancar entonces perdiendo el miedo créeme que ya de ahí te empiezas a gustar, te envuelves este, empiezas a buscar nombres, etcétera y a partir de ahí, te digo, la gente, los chavos pues no necesitan a veces mucha lana y de ahí nosotros dijimos bueno, lo que tenemos pensado también con este programa este, o bajar esta propuesta es que, por ejemplo, los créditos hacerlos más fáciles y nosotros hacer la gestión para que ellos puedan obtener los créditos, pues pequeños y de a partir de ahí a lo mejor ser como un aval o algo por el estilo ¿estamos hablando de esto? pues, no tanto o facilitarles más, este a veces la burocracia te invita a que este papel de aquí ves a firmar allá y creo que ustedes son ese punto clave, ¿no? sí, 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 de hecho también como forma personal pues aquí en Confianza Ecolar escuchas yo he tomado créditos este, pues con una empresa y buscas en los bancos y los bancos, ¿no? es que pues no tienes historial no tienes esto y te ponen las barreras, ¿no? y pues empiezas a ver como que ya se te nubla un poquito y pues, oye, pues ¿cómo le hago? ¿quién busco? entonces yo me acerqué con una empresa y pues busqué un crédito de 20 mil pesos créeme que te tardé un chorro para pagarlo claro este porque pues no sabes uno no se sabe administrar, etcétera pero vas a agarrar una experiencia y de ahí pues yo sé que muchos jóvenes pasan por lo mismo se agüitan y a veces, ¿sabes qué? ya no quiero seguirle porque me está tomando mucho tengo que mentirle demasiado y ahí nosotros hacemos la propuesta de que, ¿sabes qué? bueno, acá en nuestras escuelas de emprendedores o las casas de gestión pues mira traemos esta propuesta te vamos a ayudar a emprender una de ellas con los créditos que pueden ser más fáciles de acceder eso va a ser la gestión y de ahí ¿sabes qué? pues mira un ejemplo ¿sabes qué? este chavo pues ocupa 5 mil pesos te ayudamos con eso y esos 5 mil pesos vamos a estarte monitoreando por un año en un año uno de los requisitos es que tú estés abierto y estés trabajando por un año y esos 5 mil pesos que tú pues solicitaste no te los vamos a cobrar a condición de que pues te digo estés funcionando por un año y me generes por lo menos mínimo dos o tres empleos o sea generar ese es uno de los puntos también sí ¿por qué? porque ahí estamos ayudándoles a ellos mismos a que se motiven y que oye bueno no pues tengo que echarles ganas porque siempre va a haber pues altas y bajas en el negocio ¿verdad? este hay etapas o temporadas donde es bajito y es más alto este pero pues obviamente monitorearles estarles ahí pues echándole ganas con ellos y te digo la intención es que sigan generando empleos y a partir de ahí pues obviamente oye pues estás hablando de no sé 10 chavos que empiezan un negocio o 10 personas que emprendan un negocio y de esos 10 ya están contratando otros dos o sea ya estás generando empleo en la ciudad que pues hoy lamentablemente con la situación de la pandemia pues ya un año se perdieron empleos este pues hubo un poco de recesión y estuvo un poquito la situación pues difícil claro pero creemos que se puede hacer algo digo México tiene un potencial este excelente digo en naturaleza este en economía en inversión hay mucha gente que nos voltea a ver de otros países y aquí en Reynos específicamente pues yo de aquí soy te digo este tengo pues toda mi vida viviendo aquí creo que somos una ciudad este que tiene mucha oportunidad estamos a cinco o dos minutos de la frontera a la zona más cruza del puente tenemos este pues acá al lado Matamoros está la este pues la playa a la costa este pues tenemos Monterrey acá a otro lado vecino o sea creo que Reynos es un punto estratégico donde tienes mucha manera y de trabajar y de hacer y de emprender entonces este por el lado de los jóvenes y las personas que quieran emprendiendo un negocio creo que ahí es muy importante ayudarles porque pues uno pues lamentablemente a veces no se entera que de los de los programas de apoyo de gobierno este subsidios que pueden haber etcétera fíjate que aquí Brenda Reina Gómez nos dice que es lo que necesita Reynosa candidatos que sepan de Reynosa que cuando la problemática que hay en la ciudad o sea eso es muy bueno es aquí el Sáchez también te manda saludos gracias entonces este vamos vamos a tratar de que este este programa o este esta propuesta cuando se empieza a desarrollar ya se está desarrollando donde deben de acudir los jóvenes para empezar este pues ahora sí que pues por lo pronto para darles a ellos un poquito más de información este más detallada sí sí creo que es un punto importante eso la información también sería a través de nuestras páginas ya sea este con Jonathan Zorrilla este ahí está en Facebook ahí para que leen like lo sigan la página oficial vean más propuestas que traemos ahí digo estamos entregando pues unos pequeños pamfletos ahí vienen este algunas de nuestras propuestas las más que queremos este enfocarnos sí pero aparte en la página de Facebook este pues traemos un poquito más de propuestas en el área pues con nuestros amiguitos este los mejores amigos que tenemos los mascotas los perritos los gatos etcétera este y con el medio ambiente estamos generando que hacer un compromiso que pues es importante digo este ya ves ahorita el incendio que está acá por mi iguana sí 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 definitivamente hay que ayudar al medio ambiente y pues lo primero que podemos hacer es pues no tirando la basura o poniéndola en su lugar lo que se pueda reciclar a reciclarlo este de hecho nuestras caminatas al final del recorrido estamos sembrando un arbolito este vemos una plaza en donde pues cerca de las calles que estamos recorriendo y llegamos y sembramos un arbolito perdón ¿cuál es el sentir de la ciudadanía con estas caminatas en este tipo de desarrollo de propuestas en lo que comentan con lo que te has sorprendido de que ellos te dicen ¿cuál es el sentir de ellos? pues como te comenté ahorita hace ratito pues con lo que más nos hemos topado es este buenas tardes vecino mire este venimos a presentarnos no 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 ya los conocemos son los mismos ya somos el frío y pues ahí platicando con los niños no jefe mire este permítame nomás entregarle las respuestas no le quiero evitar mucho el tiempo las propuestas que las vea este ya pues así como que pues con la cara ¿verdad? pues a ver a ver que trae hay duda este ya pues les decimos la que traemos y las cosas sobre la mesa como siempre debe ser este total pues transparencia y pues la verdad y la realidad de las cosas claro ¿sabe qué jefe? mire pues nosotros es nuestra primera campaña este pues andamos presentándonos queremos que nos conozcan en los recorridos pues mire nomás andamos este pues con amigos familiares nos acompaña la gente los vecinos que también son de aquí que nos conocen pues aquí andamos mire presentándonos este y no pero pues hoy es que nada son los mismos le digo bueno o sea pues con todo respeto este mire pues supongamos una situación le dije ¿qué tal si usted le ofreciera ser candidato? y le digo ¿usted tomaría la oportunidad de hacer un cambio? me dice no pues sí yo sí le traería le digo bueno este ¿y qué tal si usted fuera a mi casa? le dije por mi casa también han pasado un montón de candidatos han prometido muchas cosas este y creo que la que más nos han mencionado y todo es que nada pues es que ya no regresan o sea pues andan ahorita aquí por campaña pero luego ya no regresan no se olvidan de uno y le digo bueno así igual le digo jefe pues si usted fuera a mi casa a pedirme el voto le dije usted trajera propuestas pues igual a lo mejor usted tiene la intención de trabajar y de hacer las cosas pero como yo no lo conozco este pues no sé quién es le puedo decir lo mismo no 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 me interesa oye y lo que veo que entonces sí hay oportunidad de platicar con ellos porque más de uno a veces creo que no quiere salir ni de su casa ¿no? pero por lo que veo y por lo que me cuentas sí se están dando la oportunidad la ciudadanía de platicar con estas propuestas de los candidatos con diputados y a lo mejor con gente nueva y fresca ¿no? que están haciendo algo o que están empezando a hacer este tipo de propuestas y desarrollos para Reynosa sí de hecho este pues sí nos han recibido muy bien nos han abierto las puertas pues obviamente pues presentando no mire pues nosotros nos dedicamos a esto estas son las propuestas que traemos y diciéndoles pues Jonathan tiene 35 años yo tengo 28 y se quedan pues si de repente les brilla los ojitos como cabrón pues también jóvenes sí claro le digo pues mire así de jóvenes y traemos todas las ganas de trabajar traemos todas las ganas y toda la intención de hacer las cosas buenas y queremos hacerlas pero pues obviamente pues tenemos que pues llegar para que las propuestas pues realmente se hagan una realidad ¿verdad? y como comenta Jonathan y lo he comentado yo lo primero que vamos a hacer y para que la gente pueda confiar a partir de ahí es regresar los mismos recorridos que andamos haciendo ahorita traemos un mapa trazado este y las mismas calles visitarla este hacer por ejemplo también Jonathan trae la propuesta y el compromiso de hacer este una visita al mes aquí en la ciudad porque pues obviamente nosotros estaríamos en la ciudad de México este hacer una visita al mes en cada colonia aquí en la ciudad de nuestro distrito para hacer un informe de lo que hemos hecho y lo que hay por hacer entonces pues creo que no es difícil digo ya estando si te eligen para que tú seas la voz de la ciudad allá en el congreso este pues creo que no es difícil darte un día para venir a visitar de nuevo y informar a la gente de lo que estás haciendo ¿verdad? entonces ese es uno de los compromisos que también estamos haciendo el este visitar a la ciudad una vez por mes un informe y decirles y lo primeritito este que la gente nos vuelva a darle confianza y el 6 de junio llegar a en las elecciones pues es el primer compromiso es regresar le digo jefa este va a ver vamos a regresar de nuevo ¿qué tal? este pues ya regresamos de acuerdo de mí no pues sí pues mire lo primerito aquí estamos ahora sí ya podemos hacer ya podemos gestionar ya podemos chambear ¿qué necesitamos hacer para ayudarle? entonces a partir de ahí creo que la gente este pues puede volver a confiar y ver que oye pues estos chavos sí traen las ganas de chambear ¿no? claro oye y regresando a lo de Reynosa Emprende vuelvo e insisto sí, sí, sí ya se empezó este programa ya se empezó a este a de hecho sí este perdón ya lo estamos este desarrollando ajá lo ideal pues es que este pues llegando a nosotros que la gente te digo vuelvo a confiar una vez más en nosotros sí es llegando este pues lo ideal a partir de ahí es hacer esta estas tres oficinas de gestión estas tres escuelas y a partir de ahí pues empezar ahora sí pues a empezar a buscar el recurso y pues a gestionar todo para que se haga una realidad y a partir de ahí pues empezar a ayudar a la gente por lo pronto como te decía pues cualquier información o lo que esté en nuestras manos ahorita para ayudarle a la gente porque pues no somos ni gobierno municipal estatal ni federal a partir de ahí pues este lo que podamos ahorita pues ayudarles este pues estamos a la orden en la página de Jonathan y en la mía Víctor Ibarra Castillo también ahí pueden mandarnos un mensajito y pues a partir de ahí ponernos a la orden de que les podemos ayudar hablando hablando nuevamente de esto porque me interesa mucho los jóvenes los jóvenes son muy participativos o también son de los que a veces dudan de estas propuestas pues sí de hecho digo ahorita nos hemos topado pues muchos jóvenes este que pues ya no creen en la política ya dicen o sea no les interesa pero así como nos hemos encontrado muchos que este pues están un poco alejados de estos temas que no les dan mucha importancia hay muchos otros que realmente voltean a ver y dicen oye pues es que este necesitamos a alguien que pues nos ayude porque pues no hay empleo este lamentablemente pues también la gente que está estudiando a veces hasta se agüita de estudiar o sigue estudiando porque dice oye pues para qué termino de carrera a veces pues no hay empleo o sea está muy saturado por cuestión de la pandemia también pero es también otra de las propuestas de que nosotros ayudarle al joven para que en el término de sus prácticas su servicio social pueda ser contratado por la empresa en donde está haciendo sus prácticas porque pues usualmente llegas y pides trabajo y oye no pues es que solicito tantos años de experiencia pero pues es que no me contratan no pues es que no te puedo pero bueno cómo va a generar esta experiencia y en fin ahí se va el rollito verdad pero creemos que pues ayudarles en esa parte para que terminando sus prácticas o su servicio social puedan obtener el empleo y a partir de ahí también la gente que quiere emprender un negocio también ayudarle pero pues te digo pues estarlos monitoreando y estarles ayudando para que puedan generar ellos también más empleo obviamente lo que están haciendo creo que indirectamente es también alejar al joven de malas cosas que ahorita lo pueden rodear conforme a a la pandemia también y digo la pandemia porque estando encerrados creo que el pensamiento divaga y te hace pensar en cosas a lo mejor a veces positivas muchas veces negativas entonces con ese tipo de propuestas me imagino yo que ellos tienen también un parteaguas o un punto importante en el cual ellos también se puedan desarrollar si, si la verdad este pues mira me da un poco de tristeza este pues veo mucho el periódico este y fíjate que he visto muchas este pues noticias sobre jóvenes que se quitan la vida lamentablemente pues es una realidad verdad que muchos caen en una depresión pues a veces por lo general económica o este pues sentimental pero pues creo yo que aquí nosotros podemos hacer algo para ayudarles este aparte de la consejería para este pues para emprender el negocio si este dar unas también las asesorías y ponernos ahí para la orden para también ayudarles a la persona y dirigirlas con las autoridades competentes para que ellos puedan tener pues ahora sí una plática con pues un psicólogo este con la autoridad correspondiente para que ellos puedan estar pues mejor consigo mismos este puedan reevaluar la situación y creo que ayudándoles este pues con estos temas pues también podemos este recurrir ahí para pues moverle un poquito a la situación de que se vayan por otro camino que pues no es si sobre todo porque me imagino yo que dentro de de esta gama de oportunidades que ustedes están llevando en este reino se emprende es que también ellos tengan esa iniciativa propia porque no es todo lo que van a hacer ustedes sino la iniciativa de ellos de decir bueno si me están dando esto o si tengo esta oportunidad entonces puedo desarrollarla si 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 este pues como te comento pues en un principio yo decidí pues aventarme de emprender un negocio obviamente pues la ayuda de mis papás siempre estuvo ahí y va a estar ahí primero Dios este pues a veces nos topamos porque también como son nuestros papás a veces uno mismo como dijo es que no pues es que no le quiero decir tanto o te sientes más en confianza con el amigo claro este te digo pues yo por no tomar un abrigo ahí o no tomar este el consejo o no decir hablar con las personas que debía de hablar este pues a veces las cosas me nos salen un poquito mal claro pero creo que es muy importante este llevar ahí una en la oficina pues llevar un monitoreo tanto de la persona como del negocio pero sobre todo en la persona para que no puedan presentarse pues estas situaciones lamentables y pues que pueda salir adelante el proyecto si claro entonces este pues es es muy importante digo y aparte de los jóvenes pues también es muy importante darle la atención a los adultos mayores porque pues ellos en un principio pues este son los que nos han ayudado a salir adelante y luego pues no se vale que ya estando ellos en su edad adulta pues nos olvidemos ese punto ¿no? si nos olvidemos de ellos este y pues se queden no los atendamos este pues ellos batallan ¿verdad? este y pues olvidarlos pues se me hace un poquito injusto olvidar a los abuelitos entonces también por ahí traemos varias propuestas para ellos Víctor Ibarra para terminar esta entrevista interesante ¿qué le dices a los jóvenes de Reynosa Emprende? bueno pues este sobre Reynosa Emprende creo que es una oportunidad que queremos desarrollar para todos ellos que quieran emprender un negocio que quieran este pues a ayudarle a la demás gente yo creo que Reynosa como les digo es una ciudad que tiene muchas posibilidades este hay mucha margen para que uno pueda crecer por eso pues muchos nos visitan de otras ciudades de otros estados este y pues por lo general a los que nos gusta ayudar a los que queremos hacer algo por Reynosa que somos muchos pues creo que podemos hacer un cambio verdadero un cambio real si nos lo proponemos pues podemos llegar hasta donde nosotros queramos así es liciado Víctor Ibarra suplente liciado Jonathan Zorrilla diputado federal del distrito número 9 te agradezco mucho esta visita y sobre todo esta conversación que yo creo que no nada más es a los jóvenes creo que a todos los que rodeamos todo este este monumento de ciudad llamado Reynosa nos interesa mucho muchas gracias muchas gracias Willy pues esperamos este volver pronto por aquí te agradezco la invitación y pues a todos nuestros nuestros radioescuchas y pues estamos a la orden saludos saludos a Jonathan Zorrilla y obviamente pues al licenciado también Benito Sainz también a ver a ver si se si se puede llegar por acá entonces muchas gracias yo me despido de todos ustedes gracias Leti Leti Guerrero me imagino que así se llama saludos gracias este bueno yo me despido recuerden que están aquí en la resistencia dentro del búnker que es la radio por internet mi nombre mi nombre es William Sergómez y regreso es que Dios está conmigo si no es que estoy con él muy buenas tardes ¡Gracias!